... Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Por cierto, muchas gracias por la sintonía del día de ayer e impulso político sobre un tema tan complejo pero necesario de tratar. La CIA, mito o realidad fue lo que tratamos el día de ayer. Ya el canal subirá el programa a las redes donde ustedes también lo podrán apreciar y seguir con la investigación correspondiente. Pero el día de hoy tenemos al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y Presidente del Consejo de Educación Superior, René Ramírez. En nueve años, ¿cómo ha evolucionado la educación superior? ¿Y qué tan efectiva y eficaz ha sido esta revolución educativa que se ha mencionado en el Gobierno Nacional a propósito de este lanzamiento del libro Universidad Urgente para una Sociedad Emancipada que tengo entendido se lanza el día de hoy, René? Muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, buenos días Carlos por la invitación. Sí, efectivamente el día de hoy a las seis de la tarde se lanza el libro Universidad Urgente para una Sociedad Emancipada que es coeditada con Yesal Cunesco y la Cenecit, en donde hacemos una evaluación de los nueve años de transformación en el campo de la educación superior. Realmente necesitamos tener un debate serio en el marco de que la universidad, su reforma, su transformación, es un eje fundamental, un pilar fundamental de la transformación social, económica y productiva. Entonces analizamos en este libro en qué punto estamos y hacia dónde tenemos que caminar, qué falta también por hacer, en el marco de un primer insumo de una agenda que estamos construyendo con la Asamblea Universitaria que es la Agenda 2035, qué universidad necesitamos para las futuras décadas del país. Ahora, según Bolívar decía el camino hacia la libertad es la educación y tiene mucha razón, no digo tenía, tiene porque sigue vigente. Ahora el tema es, dice, de aquí a futuro, una agenda con la Asamblea Universitaria, ¿es una agenda distinta a estos primeros nueve años? ¿Estos primeros nueve años qué significaron? ¿Una reforma en términos de las bases institucionales de la educación superior? Y de aquí en adelante, ¿cuál debería ser esa agenda? Sí, efectivamente. Aquí se sentaron las bases, los cimientos, los cambios estructurales que necesitamos para seguir avanzando en la transformación no universitaria. Acordémonos que el fin no es la transformación de la universidad. El fin es la transformación de la universidad para la transformación social, ¿no? Como un catapultador de esa transformación. Aporte al desarrollo. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos hecho es en tres áreas específicas, ¿no? En el área del acceso, se democratizó el acceso. Acá el indicador que suelo utilizar y que dice mucho es el 72% de los ciudadanos ecuatorianos que ingresan a la universidad al día de hoy son primeras generaciones de sus familias que ingresan a la universidad. Es decir, su papá y su mamá no ingresaban. Eso es cuatro veces más que el 2006 cuando empezó la reforma. Ese indicador, entonces, tiene que ver con un punto de inflexión sobre cerrar ya una brecha social. Que se está cerrando y que hay que seguir avanzando. Aquí, por ejemplo, el otro indicador que suelo decir es la duplicación de la matrícula del 20% más pobre de los indígenas, de los afroecuatorianos. ¿Por qué? Porque antes teníamos una universidad que así sea estatal tenía indicios de mercantilización porque se cobraba. Al aumentar, al proponer la gratuidad de la educación superior se democratiza el acceso a la universidad con un incremento de la matrícula de 140 mil cupos que no es únicamente importante el incremento de la matrícula sino también lo importante es que se democratice. ¿Quién va a la universidad? Y la persona que va a la universidad ahora es una persona de escasos recursos que tiene oportunidades para ingresar a la universidad. Sin embargo, de aquello han habido quejas diciendo, indicando que a los estudiantes no se les permite escoger su carrera sino que se les da escogiendo, como se dice aquí en Quito. Sí, bueno, esa es parte de los mitos que se han tratado de construir para desprestigiar una de las reformas más importantes ya no sólo del Ecuador, ¿no? Este momento está siendo reconocida la reforma del Ecuador por UNESCO en su informe mundial pone como caso emblemático Ecuador el informe mundial sobre la educación superior UNESCO está poniendo el caso del Ecuador tanto es así que cuando se lanzó este enunciado de que no se elige libremente yo señalé en este caso a Guillermo Lazo, a Lucio Gutiérrez personas porque eso se lanzó en el momento electoral y ahora no es fortuito que vuelva a surgir que si es que demuestran que una persona no tomó, no eligió una carrera que él mismo no haya optado yo pongo mi cargo de renuncia y nunca pudieron demostrar claramente aquí es una cuestión de que por temas políticos tratan de desprestigiar una de las reformas más importantes que ha tenido el gobierno en los últimos nueve años y que además debe de continuar acá lo que tenemos que tener claro es que esto no tiene que ser una política de gobierno tiene que ser una política de Estado porque sistemáticamente la transformación social tiene y va a pasar por una reforma estructural del campo de la educación superior el tema del acceso era la una parte el tema de la calidad es otra fundamental y aquí también es un tema que vale la pena señalar porque en las reformas universitarias de la región uno siempre tiene que elegir o calidad o democratización nosotros hemos hecho las dos cosas a la vez te doy ejemplos de indicadores cuando entramos al 2006 el 70% de los profesores tenían licenciatura ahora el 70% tiene cuarto nivel se han sextuplicado los profesores con PHD se eliminó la precarización del docente cuando empezamos nosotros el salario mínimo de un profesor era 467 dólares ahora es el mínimo 1700 y pueden llegar a ganar 6000 dólares es el sistema mejor pagado de toda la región de América del Sur para ser profesor universitario pero baja ya de esos atributos René Ramírez el tema también pasa en cuanto a calidad en términos de contenido no solo en términos de infraestructura no solo en términos de remuneración económica no solo en términos de profesores con PHD etcétera, etcétera sino en términos de contenido que es lo fundamental ahora, ese contenido qué tan eficiente está siendo y cómo se está articulando con la visión de desarrollo del país que es fundamental mira, ahí te doy un indicador también porque a mí me gusta hablar con datos con cifras no hacer opinología sin estar respaldado de información Ecuador es el cuarto año consecutivo que más crece en publicaciones en revistas indexadas y qué significa esto para que entienda la sociedad antes teníamos una universidad que lo único que hacía es importar el conocimiento que generalmente estaba rezagado 40 años, 30 años y transmitir ese conocimiento a los estudiantes cuál es el cambio fundamental que tenemos que dar no solo esa transmisión de ese conocimiento que es mundial el conocimiento que la ciencia no tiene fronteras sino generar conocimiento en el país cuando yo hablo que somos del país que más crece en publicaciones en revistas indexadas por cuarto año consecutivo en toda la región lo que estoy diciendo es que ya se empieza a generar conocimiento en la universidad ecuatoriana y eso es una transformación radical ¿por qué? porque si es que tú no generas conocimiento tú no vas a tener independencia social no va a haber emancipación social no va a haber la tan famosa libertad que se cacarea la mejor forma de conseguir libertad es a través de la educación y emancipación social es a través de la educación entonces empezamos ya a ver estos cambios que son fundamentales y desde mi punto de vista entramos en un segundo momento no como sistema sino como país que es el momento y por eso se está debatiendo uno de los códigos más importantes para las futuras décadas del país desde mi punto de vista que es el código ingenio de economía social del conocimiento la creatividad y la innovación porque esta base de tener una nueva universidad en infraestructura en conectividad en libros en publicaciones tiene que venir aparejado con desarrollo tecnológico con innovación y obviamente con generación de ciencia el tema tecnológico que viene acompañado con innovación y eso tiene que ver también con patentes el tema es para aquello se requiere y grandes inversiones en el tema de innovación el tema de investigación innovación y el tema de patentes casualmente hay un informe del Banco Mundial que Latinoamérica es de las regiones que poco invierte en estos procesos ahora como corregir esto por un lado y por otro lado que investigar que innovar porque aquí hay algo fundamental todo esto tiene que estar atado al desarrollo del país entonces tampoco se puede investigar por investigar porque se estaría mal utilizando no mal utilizando los recursos pero no estarían siendo utilizados de forma eficiente efectivamente Carlos y ese es una vez más el tema fundamental de este segundo momento que tenemos que dar nosotros en el código ingenio construimos lo que hemos hecho como política de gobierno para que sea una política de estado en la construcción del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación antes no había capital semilla para los inversores a través del código ingenio se establece no había capital ángel no había la posibilidad para que se dé una sinergia virtuosa entre empresa privada universidad y estado se propone una preasignación para el campo de la ciencia y la tecnología acordémonos que la constitución señala cinco preasignaciones educación, salud gobiernos autónomos descentralizados de educación superior y faltaba una que es la ciencia de la tecnología y la innovación en el código ingenio se propone al menos que los gobiernos tengan que invertir alrededor del 0.55% del PIB en ciencia y tecnología más allá de lo que se invierte en educación superior que estamos llegando al 2% del PIB que le transforma al Ecuador en el país que más invierte en educación superior y que todavía es bajo deberíamos llegar a un 5% a nivel de toda la educación me refiero si, yo estoy hablando solo de educación superior que es más alto Carlos que los países de la ODE que están invirtiendo el 1.6% en educación superior aparte de eso estamos proponiendo otra preasignación en el campo de la ciencia y la tecnología entonces es necesario construir lo que se denomina el ecosistema de educación superior ciencia, tecnología e innovación por eso cuando propusimos la ley orgánica de educación superior propusimos la creación de la CENESIT en donde articule el sistema de educación superior con el sistema de ciencia, tecnología e innovación que a su vez tiene que estar articulado con el sistema productivo yo te recuerdo un tema fundamental de un concurso que hemos sacado y que ya está siendo exitoso que es Ingeniatec en donde nosotros proponemos al sector privado que trabaje con una universidad para que venda productos al Estado que usualmente demanda el Estado solo en 42 productos que se pueden hacer acá en el Ecuador nos ahorraríamos en salida de divisas casi alrededor de 370 millones de dólares por año y ya tenemos los primeros ganadores de empresas privadas que están vendiendo al Estado ecuatoriano ahora hay un tema de déficit de ingenieros en el Ecuador y cuando se habla de déficit de ingenieros estamos hablando entonces que si no tenemos esa cantidad de técnicos ¿cómo podemos apuntalar el desarrollo? efectivamente esta es la tercera pata que te había comentado la tercera arista la una es democratización la segunda es calidad y la tercera es pertinencia el sistema universitario cada vez es más pertinente a las necesidades del país es decir ya se está eliminando esta perspectiva de que la universidad es una fábrica de crear subempleados o desempleados cada vez se oferta más y la pertinencia en términos de cupos en carreras que necesita el país ha crecido en alrededor de un 15 a un 20% es decir se eliminan estas carreras que estaban sobresaturadas como administración de empresas y se empiezan a crear una oferta más ligada al tema de las ingenierías las ciencias fundamentales especialización especializándonos mucho más en estas áreas que necesita el país aquí vale la pena señalar que si es necesario todavía seguir avanzando en esta dirección principalmente en carreras ligadas a las ciencias fundamentales matemáticas física química biología todavía existe un déficit de profesionales y tenemos que seguir avanzando en esta dirección para evaluar nueve años de este proceso de reforma de educación superior no bastan 15 minutos así que en algún momento en más profundidad trataremos de analizar un tema a discutir y a debatir bueno por cierto esperando que el debate se dé el debate planteado a Guillermo Lazo si efectivamente nosotros somos demócratas y frente a eso hemos propuesto hemos invitado para tener un debate sobre estos temas fundamentales estructurales y ojalá acepte el señor Guillermo Lazo gracias René Remini es una pausa brevísima y regresamos con Lady Zúñiga Ministra de Justicia con quien vamos a hablar sobre este tema del proceso de justicia la proporcionalidad de las penas que ya lo toqué la semana pasada pero hay que seguir profundizando venimos de inmediato Música 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 Música